Hola Rookie Lovers, bienvenidos a mi canal Roo Rookie Doll. Capilla de San Miguel o del Diablo. Capilla famosa conocida también como la Iglesia del Diablo, ya que en su interior está representado como el Arcángel San Miguel vence al Diablo. Y chicas, justo aquí detrás de mí está la Iglesia de San Miguel Arcángel. Hay una imagen un poco siniestra y quiero que la vean, así que vamos. ¡Acompáñenme! Supuestamente es la imagen del Arcángel San Miguel. Luchando contra Satanás, así que la imagen sí es algo siniestra y quiero que la vean con nosotros, así que ¡Acompáñenos! Y aquí estamos viendo la imagen muy siniestra de este personaje. Sí es algo fuerte ver dentro de una Iglesia este tipo de imágenes. Y por aquí también estamos viendo cómo llegan personas a caballo. Algo que también es muy común en esta región es ver que llegan personas con mariachis y cantando. Es muy bonito verlo, es parte de nuestras tradiciones. Y por aquí estamos viendo a los caballos bailar al ritmo de la música. Esto también forma parte de nuestras tradiciones. Y es muy hermoso verlo, así que se los comparto. Por aquí estamos viendo un grupo de danza, realmente no sé de qué región vengan ellos, pero me gusta mucho verlos, así que bueno, también les comparto esta danza. ¡Gracias! 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 Y recorriendo las calles de este hermoso pueblo nos encontramos con este jinete y su caballo. Así que bueno, decidí grabarlo para que ustedes lo vieran y vean las habilidades tan especiales que tiene este caballo. ¡Gracias! Y recorriendo las calles de este hermoso pueblo nos encontramos con este hermoso pueblo. Y para aprovechar el tiempo decidimos ir a ver los puestos ambulantes. Y nos encontramos con un puesto de sombreros donde me llamó mucho la atención este sombrero, pero estaba muy indecisa entre llevármelo y no, así que bueno, no me lo compré en ese momento. Y seguimos viendo por aquí más puestos. ¡Gracias! 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 400 mil pesos lo menos, ahorita vende mil pesos. ¿Me puedes mostrar eso? ¿Donde la mazón rosa no tiene? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quieres? ¿Señoras y señores? ¿Señoras? ¿No? ¿No tienes que sacar a los presos? ¿Señoras y decírnos? ¿No tienes que sacar a los presos? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? No se me vocals. ¿Si? ¿No estás muy acá. ¿Verdad? Sí. ¿Iden es el del piso? ¿Qué te va con respecto a las personas? Me vení con nosotros Yo soy de tu madre No, no tiene nada Vámonos No me convencieron Gracias Un boli Y chicas, para las que no conozcan El boli, este es un boli Es agua de sabor congelada En un tubito de plástico Y la comes así Este es de nuestra, delicioso Y como les comentaba, en este pueblo Hay muchos caballos Y nos encontramos con unos muy muy bonitos aquí Y bueno, estos caballos no eran muy amigables Así que decidimos dejarlos Y ya no molestarlos Recuerden que si el video les gustó Suscríbanse, compartan Den like Y déjenme todo su amor en los comentarios Con corazones de colores Bye, bye